La poesía, desde luego, es que se caigan los relax. Hay poesía en las sillas de plástico, hay poesía, desde luego, en un jardín romántico como este. Hay poesía, pienso yo, en lo que hemos creado entre todos. Porque la poesía la hacemos los que estamos aquí, ¿verdad? Como decía al principio, la hacemos los oyentes, la hacemos dentro de nosotros. Y por eso ha llegado el momento de darles el micro, de que hagan esas consultas, preguntas, comentarios, reflexiones. Para que lo sepamos, los que vivimos en los lugares cómodos, para que los que vivimos en estos lugares cómodos, dejemos de mirar de otra manera al extranjero. Creo que es importante. que cantaba en tu idioma, en esto va a decir a la pregunta. Creo que realmente es tan importante entender las palabras textualmente. Cuando hablamos de poesía, la transmisión de tu mensaje no es igual a aunque hubiera sido ni siquiera en castellano. No sé si me explica lo bien en mi pregunta. ¿Do you want me to take English? I just want to know if the language, the word, word by word, is so important. If you are able to try, express your feelings in your language, and we are able to understand it. Is it possible you translate, someone translate for me? Porque si yo digo eso en español, es muy malo, yo no puedo. Yes, I think poetry of course comes from the soul, the alma, right? And when you transfer it from one language to another, which is what you are asking about, it's not really, I think what I like about these translations, and I translate myself, is that you don't translate, you recreate it in the other language. So what I read for you in Spanish, in Castellano, is really recreation of my work, so they work as poetry, so they carry the same music, the same short as it does in English, right? A ver si me acuerdo todo lo que has dicho, pero sí, un texto de una lengua u otra, que en realidad no se está traduciendo, sino que el poeta lo recrea en otro idioma y aporta en este movimiento, llamémoslo así, de recreación, también todo lo que forma parte de la poesía, es decir, la música, el ritmo, lo que procede precisamente del alma. Por lo cual, esto es realmente lo que la poeta hizo con sus versos. Y es bonito también que vuelva a la calle, porque es ese territorio efectivamente de cercanía, donde da igual el país de origen, da igual un montón de cosas, las personas se hablan de tú a tú, no hay esa jerarquización, la calle es mucho más democrática, ¿verdad?, que los palacios, que incluso las iglesias, ¿no? La calle es democrática. Y por lo tanto, es un placer haberlo compartido esta noche con ustedes, con el ruido de la fuente, con el ruido de los niños, que se introducen en el poema, que eso es lo que ocurre, ¿verdad?, cuando se lee poesía a viva voz y se introduce la ciudad en ese poema, de algún modo, está dando también otra línea de significado curioso, o está, no sé, trayéndonos al presente y escuchándolo desde el aquí y ahora, ¿no? Bueno, es una última reflexión improvisada que les hago a ustedes. Si no hay nada más, muchísimas gracias. Vamos a acabar con poesía, ¿no?, que es como hay que acabar. Así que vamos a acabar con una última ronda de un solo poema, que para ello se lo han preparado, y así acabamos con esa palabra poética, mucho más feliz de la misma. ¡Bravo! Ok, un problema, es muy corto, pues, en inglés y en español. Y eso es una prueba que es… Yo leo porque yo creo ahora el mundo es muy mal, y hacemos cosas muy mal en nombre de Dios, en nombre de la religión, en el nombre de Dios, en el nombre de la religión. Pues eso. A tempest is brewing in my pen, from which the ink of an infidel is about to spill and stain the walls of faith. The turbaned owls of the crescent moon, the roped bears of the cross who have painted the sun on the limestone walls of this prison has set fire to the air we breathe. God weeps behind the mask tattooed on its face. El sol pisado Una tempestad se cierne en mi pluma La tinta de un infiel está a punto de rebosar y manchar los murros de la fe Los búhos conturbantes de luna crescente Los osos de sotana y cruz que han pintado el sol en los murros de piedra de la carcel pretenden, prenden fuego al aire que respiramos Prenden fuego al aire que respiramos Dios llora bajo la máscara tatuada en su cara Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.